Dicen que es la convocatoria más accesible de las celebradas hasta ahora por la relación entre la oferta de plazas y las personas que se presentan, pero la tensión es la misma. Nervios de ver ahora tanta gente, pero también con ganas ya de acabar con esto. Son algo más de 1.100 aspirantes en Aragón para 343 plazas en los hospitales de la comunidad y para conseguir una llevan meses estudiando. Hemos estudiado desde las 8 y media de la mañana hasta las 10 de la noche durante estos siete meses. Las últimas semanas 13-14 horas al día y hasta ahora 11-12 horas. Se enfrentarán solos a las 200 preguntas del examen, pero hasta aquí llegan muy arropados por amigos y familia. Ni Tyson ha querido que Ángel viniera solo al examen y eso imprime confianza. Yo he pasado el día tranquilo, la verdad, y con confianza en lo que hemos hecho y en que va a salir bien seguro. El aprobador no es suficiente. Necesitan obtener buena nota para poder elegir la especialidad en la que quieren desarrollar su carrera. Pediatría, trauma, vamos a ver si las netas me dan para conseguir lo que tanto quiero. Pediatría, medicina de familia, esas dos me gustan mucho, así que a hacerlo y a ver. Tengo varias, pero igual luego, no sé, cambia mi opinión, o sea, cuando ya me toque elegir, así que no lo sé, no tengo nada claro todavía. Medicina familiar y comunitaria o enfermería son las que más plazas ofertan. Quienes se hagan hoy con una tendrán por delante cuatro o cinco años de formación antes de salir a un mercado laboral muy necesitado de estos profesionales.